¡Únete a la familia Kids Hut! Kia, tú me cuentas muchas historias, con grandes moralejas, pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? ¡Ja, ja, ja! ¡Tofu! Eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez una viuda que vivía con su único hijo, llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa, para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta que al final les quedaba una vaca. Que les daba leche todos los días. Y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día, la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche. Y Jack le sugirió a su mamá. Creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta. Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado. En el camino, conocí a un carnicero. Oh, ¿a dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella. Oh, ¿para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti. Sacó del bolsillo cinco habichuelas, muy raras, y se las ofreció a Jack. Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena. ¡Oh, Dios mío! Son tan hermosas. ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas, y son mágicas. Si las plantas, en la noche, en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo. ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas. Gracias, señor carnicero. Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá. Pero para su decepción, su mamá se enfureció y le gritó. ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina. Y se fue a la cama llorando sin consuelo. A la mañana siguiente, Jack se despertó y miró por la ventana. Y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo. Subió y subió y subió y subió hasta que su casa parecía un puntito en el suelo. Finalmente, Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy, muy diferente. De repente, apareció una hermosa dama y dijo... ¡Hola, Jack! No me conoces, pero yo sí te conozco y sé todo sobre ti. El castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó. Tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte. Él te lo debe, Jack. Y la dama desapareció en el aire. Jack se quedó allí parado, pensando... Sin duda me lo debe a mí y a mi familia. A lo lejos, donde terminaba el camino, se veía un enorme castillo. Fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta. Una mujer gigante abrió la puerta. Se veía aterradora y le gritó a Jack... ¿Qué quieres? Si pudiera usted, señora, ¿me daría algo para poder desayunar? La verdad no he comido nada desde ayer. La mujer gigante, aunque se veía fea y cruel, tenía buen corazón. Y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno. Pero le advirtió... Debes terminar rápido, antes de que mi marido, el gigante, vuelva y te coma. Pero de repente, sonó un gran golpe en la puerta. Y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme cetera. Al abrirse la puerta, el gigante entró y rugió. Así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar. Al terminar, le dijo a su mujer... Trae mis bolsas de dinero. Comenzó a contar el dinero, pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa. Sus ronquidos resonaban muy, muy fuerte. Jack, aprovechando esta oportunidad, salió de la tetera. Agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta. Antes de que el gigante despertara, bajó por el tallo y llegó hasta su casa. Y no volvió a mirar hacia atrás. Dio un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Somos ricos! La madre y el hijo vivieron muy cómodamente. Hasta que una tarde, cuando su mamá no estaba, decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allá arriba. Así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo. Allí, parado en la puerta, vio a la mujer del gigante. Pero ella no lo reconoció. Porque esta vez estaba vestido muy elegante. ¿Si usted pudiera, por favor? Dijo él. ¿Me daría algo para desayunar? ¡Vete, niñito! La última vez que vino un niño, robó la bolsa de dinero de mi marido. Pero como ella tenía buen corazón, le ofreció desayuno. Y en ese momento, el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno. El gigante entró y gruñó. Fí, fai, fo, fum. ¡Huelo la sangre de un humano! ¡Esté vivo o esté muerto! ¡Moleré sus huesos para hacerme un pan! Pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado. Y le ofreció un gran desayuno para comer. Después de comer, le pidió a su mujer. Trae mi gallina dorada. La mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó. ¡A poner! En ese momento, la gallina puso un huevo de oro. Y Jack quedó impresionado al verlo. Y vio rápidamente como el gigante se quedaba dormido. Y nuevamente salió del horno. Tomó a la gallina y corrió hacia la puerta. Pero la gallina empezó a cacarear. El sonido hizo que el gigante se moviera. Pero siguió durmiendo. Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá. Y le dio la gallina dorada. La madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar. Un día estaba sentado tranquilo. Y pensó de nuevo en la planta. Y decidió que quería volver a escalarla. Pronto llegó de nuevo al castillo. Pero esta vez decidió ocultarse. Y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno. El gigante entró rugiendo más fuerte que nunca. Fí, fai, fo, fum. Huelo la sangre de un humano. Esté vivo o esté muerto. Moleré sus huesos para hacerme un pan. Pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana. Y tras quejarse mucho, el gigante se sentó a desayunar. Y apenas terminó su desayuno, llamó de nuevo a su mujer. ¡Tráeme mi arpa! ¡Canta! Ordenó el gigante. Y cuando el arpa empezó a cantar, se oyeron los sonidos más hermosos. Y en poco tiempo, el gigante se durmió profundamente. Jack, que estaba esperando ese momento, salió del horno y escaló la mesa para llevarse el arpa. Pero cuando empezó a correr para escapar, el arpa empezó a gritar. ¡Amo! 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 El gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina. Con un gruñido aterrador, vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él. El pequeño Jack corrió tan rápido como pudo. Mientras agarraba fuerte al arpa. El gigante, dando enormes zancadas, alcanzó a Jack. Y lo había atrapado de no haberse desvalado por culpa de una roca. Antes de que pudiera levantarse, Jack comenzó a bajar por la planta. Y cuando el gigante llegó hasta el tallo, Jack ya iba a medio camino hacia su casa. El gigante comenzó a bajar también. Pero apenas Jack vio que venía, empezó a gritar. ¡Mamá! ¡Tráeme un hacha! La viuda corrió trayendo el hacha. Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos. El gigante cayó haciendo un gran ruido. Y, sin duda, ese fue su final. Pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack. Jack, lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo. Pero no debiste haber sido tan ambicioso. El cosechó lo que sembró. Pero la codicia es mala también. Jack estuvo de acuerdo con su mamá. Y prometió no ser codicioso. Y vivieron felices para siempre. ¡Vaya, Kia! Este cuento fue toda una aventura. Sí, Tofu. ¿Y tú sabes por qué es mi cuento favorito? No. ¡Dímelo! La historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza. Y, en cierta forma, pudo también vengar lo que le pasó a su padre. Pero, a la vez, también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez y otra vez no era ético. Y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral. ¡Oh! Esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Ya vamos tarde para la cena. Mami está esperando. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡¿Pero por qué Raúl le sigue pasando el balón a otros?! ¡Es el mejor jugador del equipo! Podría hacer más goles si él simplemente llevara el balón siempre el solo... ¡No, Tofu! Para ganar, siempre se necesita un equipo. Cada jugador es igualmente importante en el equipo. ¡Ven! Te contaré una historia sobre la importancia del trabajo en equipo. El mago de Oz. Érase una vez una niña llamada Dorothy que vivía en la ciudad de Kansas. Estaba jugando con su mejor amigo, un perro llamado Toto, cuando un aterrador ciclón vino hacia ellos. Dorothy llamó a Toto. ¡Toto! ¡Apúrate! ¡Tenemos que llegar al sótano! Pero antes de que pudieran llegar al sótano, el ciclón levantó la casa y la llevó lejos. Después de un tiempo, cayó en algún lugar con un estruendo. Cuando Dorothy salió de la casa, vio que la casa había caído encima de alguien. ¡Oh, no! ¡Toto! ¡Ayúdame! ¿Quién es ella? ¡La casa le cayó encima! ¡Lo siento mucho! En ese momento, Dorothy y Toto escucharon gente detrás celebrando. Eran los Moonskins. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos has salvado a todos de la malvada bruja del Este! ¡Nos has salvado a todos! ¡Nos has salvado a todos! En ese instante, apareció otra bruja. ¡Era la bruja buena! ¡Hola, Dorothy! ¡Has hecho un gran trabajo salvando a todos los Moonskins! ¡Hazme saber si necesitas algo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podrías por favor decirme cómo volver a la ciudad de Kansas? ¡Allí es donde solía vivir! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero creo que el Mago de Oz puede ayudarte con eso! ¡Sigue por el camino amarillo! ¡Te llevará directo a él! ¡Pero antes de irte, toma estas zapatillas rojas que tenía la malvada bruja del Este! ¡Quizá las necesites! Dorothy agradeció a la bruja buena. Tomó las zapatillas y anduvo por el camino de ladrillos amarillos con Toto. Solo había caminado un poco cuando se encontró con un espantapájaros. ¡Hola! Soy el espantapájaros. Tengo todo lo que quiero, excepto un cerebro. Mi cabeza solo está llena de heno. ¡Hola, espantapájaros! ¡Voy a ver al Mago de Oz! ¿Por qué no vienes conmigo? ¡Quizás él pueda ayudarte! Y así, el espantapájaros se unió a Dorothy. Caminaron algunos kilómetros cuando se encontraron con el hombre de hojalata. ¡Yo quiero un corazón! ¡Cuando mi fabricante me hizo, me lo dio todo! ¡Pero olvidó darme un corazón! ¡Desearía que no hubiera olvidado eso! ¡Nosotros vamos a ver al Mago de Oz! Le pediremos una forma de que Dorothy pueda volver a casa y un cerebro para mí. ¿Por qué no vienes con nosotros? Y así, el hombre de hojalata se unió a ellos. Caminaron por un tiempo cuando escucharon a Toto ladrar. ¡Voltearon! Y vieron que un león había atacado a Toto. ¡Aléjate de mi perro, león desagradable! El león gimió y huyó a un rincón. ¡Oh, no! ¡No eres un león nada valiente, ¿cierto? ¡No! ¡No tengo coraje! ¡Ojalá lo tuviera! Nosotros vamos a ver al Mago de Oz. Le pediremos un cerebro para el espantapájaros, una forma de que Dorothy vuelva a casa y un corazón para mí. ¡Ven con nosotros! ¡Le pediremos coraje para ti! El león aceptó y todos continuaron por el camino de ladrillos amarillos. Siguieron el camino y llegaron a Ciudad Esmeralda. Llamaron a sus grandes puertas. Un guardia apareció. El mago no atiende a nadie, pero está de acuerdo en reunirse con ustedes. Y así todos los amigos fueron a ver al mago. Le dijeron cómo y por qué lo habían ido a ver. Gracias, Dorothy, por liberar a las tierras de la malvada bruja del Este. Pero te concederé todos tus deseos cuando nos liberes de la malvada bruja del Oeste también. Los amigos aceptaron las condiciones del mago y se fueron a buscar a la malvada bruja del Oeste. Pero la malvada bruja del Oeste había escuchado sobre lo sucedido a la malvada bruja del Este. También sabía sobre los planes de Dorothy y sus amigos para matarla. Ella planeó atacarlos a ellos. Envió una manada de sus más aterradores lobos a detenerlos. El hombre de hojalata dio un paso adelante. Este es un trabajo para mí. Todos, quédense atrás. El hombre de hojalata atacó a los lobos con su hacha hasta que huyeron. Los lobos acababan de irse cuando el cielo se oscureció. Y muchos cuervos comenzaron a bajar a picotearlos a todos. Esta vez, el espantapájaros dio un paso adelante y espantó a todos los cuervos. Luego, la malvada bruja envió monos voladores. Antes de que alguien pudiera hacer algo, los monos los agarraron a todos y los llevaron al castillo de la bruja malvada. Entonces, ¿han venido a matarme? ¿Cómo piensan hacerlo? El hombre de hojalata está tirado sobre las piedras. He vaciado al espantapájaros y he atado al león cobarde para tirar de mis carros. ¡Oh! ¡Eres muy malvada! ¡Qué persona tan horrible eres! Diciendo esto, Dorothy tomó el cubo de agua que estaba allí. Y lanzó el agua a la bruja. ¡Oh, no! ¡Me lanzaste agua! ¡Me voy a encoger y derretir! ¡Ayúdame! ¡Me estoy derritiendo! ¡Oh, por Dios! ¡Me estoy derritiendo! ¡Ayúdame! Y así, la malvada bruja del oeste se derritió. Cuando esto sucedió, todos sus esclavos quedaron libres. Repararon al hombre de hojalata. Rellenaron al espantapájaros con heno y liberaron al león. Dorothee y sus amigos volvieron a Ciudad Esmeralda. El mago de Oz les dio la bienvenida y les concedió los deseos del espantapájaros. El hombre de hojalata y el león. ¿Qué hay de mi deseo? ¿Cómo voy a volver a casa? No me necesitas para eso. Tienes todo el poder que necesitas. Solo junta tus talones tres veces y dile a las zapatillas a dónde quieres ir. Ellas te llevarán ahí. Aunque Dorothee estaba emocionada por volver a casa, estaba triste por dejar a sus amigos. Se despidió con lágrimas en sus ojos. Luego tomó a Toto en sus brazos. Y juntó sus talones tres veces. Y dijo a las zapatillas que la llevaran a casa. ¿Ahora lo ves, Tofu? Si no hubiesen trabajado todos los amigos juntos, no hubieran podido derrotar a la malvada bruja del oeste. Mmm... Sí, Kia. Ahora entiendo la importancia de un equipo. ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche. Porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos. Como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia! ¡Por favor! La sirenita. Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. Ven aquí, querida. Hoy estás cumpliendo quince. Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres. Y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo, pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú, tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? ¡Piénsalo! Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro. Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella. Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. ¡Oh, es una bailarina! ¡Déjame llevarla a la corte! Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. Hola, joven chica. Te he visto en mis sueños. ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. Por favor, quédate con nosotros. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro. Y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir. Ella felizmente asistió a la boda. Y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua. Pero todas tenían el cabello muy corto ahora. En lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! ¡Fuimos a ver a la bruja! ¡A cambio de nuestro cabello! ¡Nos dio este cuchillo! ¡Si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol, te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. ¡Kia! ¡Esa es una hermosa historia! ¡Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe! ¡Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo! ¡Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito! ¡También te quiero, mi querida hermana Kia! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!